Ser el templo patrimonio histórico no ha sido favorable para el corregimiento, fue la expresión de una de las habitantes de Pueblo Nuevo al hablarnos de la situación actual que se vive con la infraestructura del templo católico, que es ícono de la religiosidad de la comunidad. La situación se ha venido complicando aún más debido al sismo y por el deterioro que ya estaba teniendo la cubierta del templo de la iglesia de Pueblo Nuevo. Entonces ya con el sismo eso se fracturó aún más y la situación se nos viene complicando en este momento. Ningún ente gubernamental ha actuado para el rescate del templo del corregimiento. El lugar ha estado en el olvido, solo presente en la comunidad que ha conseguido con ayuda de muchos benefactores materiales para su remodelación, pero han estado amarrados para iniciar los trabajos. Nuestra actividad, incluso hace como un mes o un mes si es algo hicimos una tensatón que nos fue muy bien, la gente acudió al llamado que nosotros hicimos y nos han hecho muchas donaciones. Tenemos donaciones de tejas, de cementos, de alambre, de incluso bonos económicos y hemos hecho rifas, pero hasta el momento pues no hemos podido intervenir por lo mismo, porque nosotros hemos mirado que eso en vez de beneficiarnos a nosotros como comunidad, a contrario, nos dañaron con ese decreto que sacaron para patrimonio cultural departamental de la iglesia. Recursos económicos que se han conseguido por parte de la comunidad se ha tocado congelar en los bancos, ya que el Ministerio de Cultura no da el aval para la intervención.